Hoy me reclamaron por venir a verte Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí Nunca te vuelvas por aquí En ti la vida me va a sacar Hoy me reclamaron por venir a verte Yo nunca me lo parara Que no sujequiera yo estaré de verte Que tanto tanto para practicar Hoy me reclamaron por venir a verte 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 Saludos a verte Saludos a verte Saludos a verte Hoy me reclamaron por venir 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 a verte Ya sabes, amor, no me te da mal Quiero que te diga que no tengas pendiente Solo que no te van a cobrar A mí no me asusta, a mí no me explica Que te lo pregunto por batallar Yo soy de los hombres que no temen nada Porque te he perdido a lo de este rato ¡Arriba! 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 De las otras que van De las que destrozan mi vida Como las cimas Amor y corazón Grito y cansado Solo será el amor de ti Y yo quiero Y a la vida sin tu amor Y me deseas aftear También me da la vida sin tu amor Y yo quiero Y yo quiero Como arrancarla Ese el exempel ¡Más, él sí! ¡Más, él sí! Y en la vida sin tu amor Acerca la vida sin tu amor Y en el alma Me voy muy lejos, como tierra de cordero Pues así te quedo, ¿dónde vas a ver llorar? Es muy cansado, solo es fecha de la muerte Porque no quiero, ni a la vida así como O ho, o ho, o, 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 o. ¡No me pierdas la tenta! emento y no la quiero, oh! iße y no la quiero. Ok, sopare, continuamos, sopare, no se quita la gente aquí parada, sopare, seguimos, seguimos Y le tomamos los temas del señor Paz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdad, venimos, 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 venimos ¡Verdad, venimos, venimos! Pienes a los мощantes, a uno de los integrantes más fuertes del bandero, hermanos Álvarys Y quererles que nos favorezcan a un aplauso con el compadre Cristo, venimos a todos Rota el aplauso para ese llamado que tiene honor señores y lo vamos con un querido Y eso es, venga, que vamos a venir Y eso es, venga, que vamos a venir